hola qué tal panamá y latinoamérica unida bienvenidos a un vídeo más de nick to know cómo me da risa decir eso un vídeo más de nick to know aquí en el youtube de telemetro este espacio espectacular en el canal de youtube de telemetro obviamente en donde conocemos lo que ocurre a nivel mundial pero a través de la tecnología las redes sociales y los hechos más virales y curiosos que surgen a través de el internet vamos a iniciar mediante vídeo de hoy con notas divertidas unas que otras preocupantes unas que otras enternecedoras y otras que te pueden llegar hasta asustar no te voy a alargar mucho la intro este vídeo vamos a iniciar mediato para notas que surgieron para dios no dicho para el vídeo del día de hoy iniciamos con una papelería que imprimen currículos vitales totalmente gratis para aquellas personas que están en busca de un nuevo trabajo donde ocurre esto vamos a ver y conocer más esta papelería a continuación una papelería ubicada en uruguay decidió solidarizarse con la gente que en estos tiempos de crisis está buscando trabajo pues colgó en su fachada un anuncio para promocionar la impresión de su currículum de forma gratuita para quien ocupe uno biblos nombre de este local ubicado en la ciudad del pan de uruguay de inmediato se volvió viral en las redes sociales por tal acción el anuncio del local señala lo siguiente currículum gratis porque sabemos lo que es estar en la mala pasa y te imprimimos dos sin costo tras esta acción muchos internautas le manifestaron su apoyo al lugar ejemplo de empatía son unos genios ojalá muchos hagan lo mismo van a tener buenas ventas por ayudar a otros lo que das vuelve además el propietario de la papelería fue entrevistado por una televisora local para hablar de esta iniciativa vamos a ver si podemos ayudar en algo y así surgió lo implementamos y está bueno porque notas que a la gente la ayudas vienen muchos jóvenes que están buscando su primer trabajo y hay gente que está sin trabajo que precisa trabajar el señor contó oye qué buena acción por parte de esta papelería uruguaya ubicada en la ciudad del pan doye que mire que van a ayudar a las personas que estén buscando trabajo ya sea su primera vez o que se han quedado sin trabajo debido a la pandemia a imprimirle en dos currículos de hoja de vida totalmente gratis para que ayudar en algo en su búsqueda de nuevo empleo y es que bueno realmente lo que da devuelve y espero muchos éxitos y muchas ventas también para esta papelería oiga usted se va a ir a un museo de cera a ver las imágenes la cosa todo bien y que de repente una de esas tantas imágenes le parpadee esto ocurrió con el santo uno de los boxeadores más emblemáticos de méxico y pasó más que todo con su figura de cera quieren conocer más de dónde se dio el hecho más que todo en qué museo y todo lo demás vamos a ver el siguiente informe el santo es el luchador mexicano más famoso de todos los tiempos y muchas historias historias han surgido en torno a su figura en los últimos días se había realizado un vídeo en el que pareciera que la figura de cera del enmascarado de plata mueve los ojos mientras es grabado el aterrador vídeo fue compartido en las redes sociales por usuarias karina valdivia como parte de su álbum de su última visita al museo de cera hace un año sin embargo las imágenes han sido o se han vuelto virales más que todo en los últimos días luego de que los internautas se percatarán del misterioso momento en el que pareciera que la figura del luchador mueve los ojos en el vídeo se observa de primer plano la figura de cantinflas el icono del cine mexicano y en el segundo plano la del luchador quien por un momento parece que voltea a ver directamente a la cámara y después regresa su mirada hacia enfrente el terrorífico vídeo provocó un gran número de teorías con respecto a lo que parece que la figura de santo mueve los ojos durante la grabación incluso varios youtubers han dedicado vídeos completos a lo ocurrido pero hasta el momento se desconoce la verdadera causa de lo que podría ser bien ser sólo un efecto visual o en efecto un suceso paranormal hoy esto se imaginan que no se lo del santo sea verdad y qué tipo de vida realmente vio la grabación hay para el más nunca si se llega a comprobar que esto fue cierto uno y esa muchacha más nunca voy a ese museo a ver absolutamente nada el más borro todos esos vídeos todas grabaciones que me quedan nunca en este recuerdo en mi casa oigan y alguien que trató de pagar hace oye dejó un billete de estacionamiento dejó su carro para quedar en un lugar ella se fue con el billete de estacionamiento nunca lo pagó 726 mil pesos mexicanos debe porque en la vez que no pagó cuando con sacó el carro fue en el año 2017 ahora fue para pagar la deuda miren todo la deuda que tiene esa muchacha por no pagar el ticket de estacionamiento cuando salió el lugar vamos a ver más a continuación la tiktoker che y flores sorprendió a los usuarios de la plataforma con un vídeo donde mostró qué sucede si luego de cuatro años intenta pagar un boleto de estacionamiento en la plaza universidad la grabación de la joven titulada mira qué pasa si no pagas un ticket de estacionamiento de 2017 provocó una gran reacción entre los fanáticos de tick tock pues su vídeo ya supera los 104 mil visualizaciones ya introduce el ticket que se emitió el 30 de abril de 2017 y de inmediato se sorprende al ver que la máquina lo acepta sin problema pero la risa de la tiktoker retona hasta que ve la cantidad que el dispositivo le marca por pagar 726 mil 757 pesos destaca que la grabación de inmediato generó comentarios entre los espectadores por ejemplo tendrás que dejar el carro para pagar guárdalo y vuelve en el 2025 y con el descuento de cine police a cuánto quedaría te salió barato pero creo que sale más caro pagar ahora padre de la gloria creo que ya no le va a quedar más ganas que frescura también oye desde cuando tú con este ticket yo también es fresca oye ojalá yo no sea más como que este asunto llevar el seguimiento pues ya realmente pagó o qué qué frescura de la gente ahí se ríe para tu ticket 2017 18 20 21 4 años le salió barato le salió barato vamos a hacer al vídeo con una nota muy curiosa y más que curiosa a veces indignante y me molestó cuando la ley realmente van para afuera dice profesor un alumno bueno mucho un profesor quería sacar los estudiantes de la clase virtual porque no tenían buen internet no tienen buena conexión y un compañero un alumno se le confrontó al profesor quieren saber qué se ve en esta confrontación vamos a ver entonces el siguiente informe la pandemia del coronavirus por kobe 19 ha orillado a muchas personas a tomar las clases a distancia las clases en línea y así evitar contagios por ello han salido a flote varios momentos divertidos incómodos y hasta indignantes ya se de parte alumnos o de profesores tal es el caso de un profesor del centro de estudios científicos y tecnológicos que fue evidenciado en redes sociales por correr a los alumnos de la clase por no tener una buena conexión a internet ante la decisión del docente un alumno no confrontó y el resultado no fue tan positivo que sucedió aquí te voy a contar fue a través de tiktok en donde se volvió viral el vídeo en el profesor de presuntamente corrió a los alumnos que no tuvieran buen internet para tomar su clase en la clase según lo expuesto en el vídeo se escucha al profesor juan luis medrano wong de automatización industrial advertir lo que le sucedería a los alumnos que no tuvieran buena conexión ante la advertencia del profesor un alumno de apellido parangueo lo confronta pues asegura que es injusto escuchar este tipo de frases pues no todos tienen la posibilidad de tener una buena conexión a internet o buenos dispositivos móviles el vídeo ha generado polémica en redes sociales se ha retomado en diferentes plataformas y ha recolectado múltiples de comentarios mientras que algunos piden que cesen al docente de su cargo otras personas opinan que muchos alumnos toman como excusa el internet padre de la gloria vamos a ver cómo queda este tema realmente una parte una falta de conciencia si es cierto que muchos alumnos toman como excusa de que hay que el internet que no para la frescura el asunto muchas veces también es cierto de que muchos no tienen la posibilidad de una buena conexión de internet y hace un esfuerzo sobre humano para poder conectarse para tener entonces que lidiar con estas conductas de probables por parte de los administrativos muchos de los profesores de estas universidades avanecerá y veremos en qué queda todo este tema de esta manera de hoy por terminado este vídeo de ni tú no aquí en youtube telemetro como siempre te digo recuerda suscribirte al canal compartir el vídeo disfrutarlo y por supuesto también activar la campanita para que estés enterrado cuando ocurra un nuevo vídeo mejor dicho cuando subamos un nuevo vídeo aquí en el youtube de telemetro soy el griffith y será entonces hasta la próxima te cuidas y